Música Estoy sufriendo por ti Desde que tu te marchaste Por la noche yo en ti pienso Pienso que ya me olvidaste Ya paso un año y no vuelves Vuelve ya quiero mirarte Ya no soporto esta ausencia Y esta nostalgia también Si no muero de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Y aquí yo te esperaré Si algún día llego a morir Y muerto quieras mirarme Ya muerto yo aquí vienes Si en vida me despreciaste Si amor tú me vas a dar Dámelo ahora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada Ni me llores te lo pido Ya no soporto esta ausencia Y esta nostalgia también Si no muero de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Y aquí yo te esperaré Y aquí yo te esperaré Tú me lloro de tristeza Y aquí yo te esperaré 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 Ni me llores te lo pido Y aquí yo te esperaré Y aquí yo te esperaré Y aquí yo te esperaré Gracias.